también nos traen esta moto mire está trabada entonces cuando se traba así no sabemos si es la biela si es el cilindro si de pronto se desarmó acá algo en la en la prensa de pronto se trabó la volanta y no sólo es mire se partió esta pieza con la cadena por eso no deben dejar que la cadena se han desfloja mucho tiempo porque mira lo que te pasa entonces y el muchacho quiere que le hagamos el trabajo de la de la gota mágica vamos a hacer celos vamos a hacer celos si quieren que se lo hagamos vamos a hacer celos porque porque se perdió la pieza tuvo y si tú sin la pieza que falta y no puede llevar a soldar esa vaina porque imagínate tú ya entonces fue lo primero que le pidieron a ella en el taller de soldaduras no se vamos a desarmar a ver nuestra trabajo y ya hacemos acá mire está hasta revés esto pero está hasta revés esto va siempre la ranura que ves acá adentro para siempre mirando hacia allá porque adentro hay un hombre para que quede bien pero me resultamos el cilindro y nos encontramos con esto y se trabajó fue la biela mira como vemos allí mira se mueve sin hueñar y se mueve la biela cuando se mueve se mueve así las dos cosas quiere decir que se trabaja en la espalda de abajo se trabaja trabaja entonces ya y si baila corta hay que bajar el motor para reemplazar la biela y como se frenó que cambiar la cadenilla también enviar la palimera del árbol de leva mira hace todo esto nada que quiera el muchacho que le que le haga vamos a ver si que si se puede ahí te voy mostrando bueno amigos limpiamos todo bien metemos el pedacito de lona y hay que empezar a rellenar para rellenar allá tienes que buscar algodón algodón y vas echándole primero esto y después el tornillo déjalo aquí para que se crea claro ya el aceite primero para que no se pegue la gota mágica entonces dejas el tornillo ahí y empiezas a echarle y después lo dejen rocas y queda la roca hecha en la limadura y y entonces una vez termine le echan gasolina para que baje todo lo que sea limadura no quede nada antes de estafar el motor y ahí queda hecha la rosca de este tornillo vamos a desenroscarlo bueno amigos quitamos la tapa con la tapa esta hasta pegar la tela vamos a cortarla eso ya listo ahí entonces pulimos con lija esta es la tela de podemos despegarla ya aquí esto no hace nada la tela es sólo para que no nos alte y nos quede en realidad aquí si ves queda bien hechecito todo bien bacano ya por aquí va el empaque le queda un poquito silicón en esta parte y listo y tratas de emparejar todo esto que queda la misma línea de entonces amigos así quedó limpiamos todo bien si quieres puedes echar acá adentro también lo que es gota mágica me le quedó algodón que le faltó pero igual ya está firme entonces amigos espero que te gustó este vídeo que hayas aprendido no olvides compartirlo y que dios te bendiga chau y hasta la próxima chau y hasta la próxima ¡Gracias!